G.U.A.D.A.L.A.J.A.R.A. Cielo espectacular G.U.A.D.A.L.A.J.A.R.A. Tierra en ruina total No perdona el invierno aunque el almendro quiera florecer Solo quedan abuelos que van resistiendo a desaparecer G.U.A.D.A.L.A.J.A.R.A. Dime qué tal estás G.U.A.D.A.L.A.J.A.R.A. Quién te trata tan mal Corre liebre y no pares, avisa al jabato que es tiempo de mies Cuídate de los perros, de las escopetas y el gato montés G.U.A.D.A.L.A.J.A.R.A. No te dejan bailar G.U.A.D.A.L.A.J.A.R.A. Pero bailas igual Bailas como si no te miraran que no te importe el que dirá Échale más leña al fuego, vino a la bota y derruño al cantar G.U.A.D.A.L.A.J.A.R.A. Si puedo regresar G.U.A.D.A.L.A.J.A.R.A. No me marcharé más Claro, es el camino que no hay más destino que el que quieras forjar Es mi sitio y me quedo y no quiero que me vengan a echar G.U.A.D.A.L.A. G.U.A.D.A. G.U.A.D.A.L.A. G.U.A.D.A. 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 G.U.A.D.A.